¿Cómo están mis queridos amigos aquelarrianos? Este es un video breve, como podrán darse cuenta, los miércoles, como ya es de costumbre, no he podido subir los videos de recomendaciones, debido a que he estado en dos increíbles festivales de horror, el cual es Mórbido Film Fest en la Ciudad de México, y el Chupa Sangre, festival de horror aquí en Querétaro. Créanme que ha sido una increíble, increíble experiencia haber asistido a estos dos festivales, tengo una increíble, increíble cantidad de anécdotas y una experiencia muy, pero muy grata que me he llevado en estos dos festivales, que tengo que contarles en dos videos individuales. Subiré el video individual de mi experiencia en el Festival Mórbido Film Fest 2019, y mi experiencia individual en el Chupa Sangre, el cual tuve la oportunidad de presentar cortometrajes junto con mi amigo Marco. Y no solamente con mi compita Marco, sino con Nick Zed, padre del cine de la transgresión y el cine underground. Créanme que es una experiencia, ambos festivales, que tengo que contarles. Pues bueno, ahora sí que esperen estos videos, y pues estén en sintonía, porque estaremos nuevamente subiendo contenido a nuestras páginas en la que la re estudios. Nos vemos, queridos amigos. ¡Pau!